También en el deporte se utiliza con mucho éxito. Ejemplo, Bernd Schmelz, de 41 años, de Baunatal en Hessen. Fue vicecampeón mundial en su categoría. Desde que Bernd Schmelz utiliza Energy, no se pone enfermo a pesar de una gran presión. Puede entrenar todavía más y se regenera más rápidamente. Antes tenía un pulso en reposo de unos 52 a 54, pero después de poco tiempo lo he bajado a unos 42. Uno se repone muy rápidamente cuando utiliza este aparato, y entonces se puede correr con la misma intensidad que el día anterior. O sea que con ello pueden aumentarse considerablemente los intervalos del entrenamiento, la dureza del entrenamiento. Cada vez más deportistas confían en Energy, por razones muy diferentes. Las posibilidades de uso de Energy son casi ilimitadas. Aquí un ejemplo del ámbito del Belnes. Junto con otras formas de terapias, en Samutra, en Colonia, se da gran valor al efecto anti-edad de Energy. Lo que puedo constatar es que, evidentemente, mi piel se ha transformado de forma duradera. Y es que se ha vuelto más clara, más tersa y firme. Y especialmente esas arruguitas del cuello, que aparecen a mi edad, han disminuido considerablemente. Y claro que así me gusta mucho más. Con la menopausia tenía el ánimo decaído. Al despertarme no tenía ganas de empezar el día. Y ese problema, esta falta de ánimo, ha desaparecido por completo. En la clínica de Jiga Winkel en Teganse, que tiene un equipamiento avanzado, se confía desde hace dos años en el tratamiento con los aparatos Energy. Aquí se manifiesta toda la diversidad de la utilización médica. Pues las indicaciones son, en primer lugar, trastornos circulatorios, enfermedades vasculares que aumentan cada vez más, trastornos de memoria, problemas de concentración, todas las dolencias cardíacas, también postoperatorias, después de operaciones de bypass, también después de trasplantes de corazón.